Tijuana, Baja California. Más de dos litros de mentafetamina líquida fueron asegurados por elementos de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez. Foto, Cortesia fue durante revisiones al área de paquetería, en el marco del operativo Titán, que se descubrió el estupefaciente al interior de seis botellas de plástico que supuestamente contenían shampoo. El paquete provenía de Ciudad de México y tenía como destino la ciudad de Tijuana. En total se aseguraron dos litros 400 mililitros de metafetamina líquida, misma que fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente. Esta nota incluye información de UNI Radio. Informa en esta nota. Tijuana Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez. Metafetamina líquida. Aseguramiento. Policía Federal. Ciudad de México. Droga.